¡Muy bueno chicos! El día de hoy vamos a hacer un pequeño tutorial acerca de los diferentes tipos de planos que se pueden utilizar en los diferentes trabajos audiovisuales. ¡Vamos a ver! El primer plano que vamos a hablar es el plano detalle. Muestra el detalle de un objeto, sirve para enfatizar un elemento y destacar un detalle para que al espectador no se le pase desapercibido. El siguiente plano que vamos a ver es el plano subjetivo. Plano subjetivo. Es el plano cuyo encuadre nos coloca como espectadores en la posición de un determinado personaje y nos permite mirar la escena a través de sus ojos, mostrándonos lo que está viendo él exactamente. El siguiente plano que hablaremos es el plano objetual. Es el plano que se toma a partir de un objeto, es decir, como si la cámara mirase a través de un objeto cualquiera. Ahora vamos a hablar del plano escorso o también llamado contraplano. El plano escorso. Este plano está formado por dos personas, una de las cuales se encuentra de espaldas a la cámara y el eje óptico de la cámara se encuentra situado a 45 grados. Y seguimos con el plano aberrante. La cámara está inclinada a unos 45 grados y comunica al espectador un efecto de inestabilidad. A la vez, sirve también para dar dinamismo a la escena. A continuación presentaremos el plano profundidad. Plano profundidad. Cuando el director coloca a los actores entre sí en un eje óptico a la cámara, dejándolo a algunos en primer plano y otros en plano general o plano americano. Y ahora vamos a ver lo que es un plano reflejo. Plano reflejo. El plano reflejo, como dice su nombre, puede ser utilizado en el agua, en el espejo o en un escaparate. No da el poder sobre el personaje para poder saber sus sentimientos. Bueno chicos, ahora estamos con el último plano que es el plano secuencia. Con este plano ya finalizamos este tutorial, así que síganme. Un plano secuencia. Es una técnica de planificación de rodaje que consiste en la realización de una toma sin cortes durante un largo tiempo. Se puede utilizar lo que son travelings de diferentes tamaños y también diferentes planos y ángulos de seguimiento de los personajes o la exposición de un escenario. Bueno chicos, ya hemos finalizado el tutorial de los diferentes tipos de planos. Si les gustó, por favor, suscríbanse al canal que tenemos de YouTube. Sigan la página de LeBanita Alzada y compártanlo. Nos vemos hasta el siguiente tutorial. Chau. 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 Chau.